Hola, ¿cómo están? El sábado 20 de noviembre sale la edición 506 del Quinceareo Entre Todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Se viene una nueva campaña de Navidad con Jesús. El 2 de diciembre se ofrecerá un concierto de lanzamiento donde se presentará el coro Navidad para la Paz dirigido por Martin Bergen Gruen. Por otra parte, se siguen proponiendo los cinco puntos de preparación. El Rosario de la Aurora, colgar la balconera, realizar un gesto solidario, llevar a bendecir al niño Jesús y la oración en familia para rezar a Nochebuena o Navidad. Cuatro jóvenes catequistas de la parroquia Estela Mare de Carrasco comparten su experiencia tras haber participado de la Misión de la Esperanza, que consistió en llevar una palabra de consuelo a las personas que asistieron a los cementerios el pasado 2 de noviembre a rezar por sus seres queridos difuntos. Los sacerdotes Gonzalo Estés y Juan Andrés Verde y la artista plástica Agó Páez Rodríguez hablan de la historia y el presente de la parroquia Estela Mare de Carrasco. Soy un agradecido a Dios y a la vida, dijo el comunicador Israel Ferraro, que lleva más de 40 años trabajando en los medios. Ferraro recibió el pasado jueves la plaqueta Virgen del Pintado en el concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Silvia Emaldi es la primera mujer en ocupar la presidencia de UTE. Emaldi conversó con Entre Todos sobre el lugar que ocupa la fe en su vida y qué actividades pastorales realizó. La presidenta del ENTE dijo que hay que darle dignidad a las personas que menos tienen. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que se desarrolló la tercera jornada arquidesesana de pastoral social en la parroquia de Pozolo. Más de 3.500 personas peregrinaron a Florida para reencontrarse con la Virgen de los 33. Juan Musetti fue ordenado sacerdote. La conferencia espicopal del Uruguay emitió un comunicado con los temas abordados durante la asamblea plenaria realizada en Florida. Y como siempre te podrás encontrar con más artículos de interés, columnas de opinión, reportajes y fotografías. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 4 de diciembre. Y como siempre lo podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.